Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Cuando divina mi alma Es la que más genios No me tienen un pie Para quien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elego mi voz Mi alma es la que más que Dios Convirtiendo en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritarte te quiero Que consentida Por eso elego mi voz Me pidiendo tu nombre Y pidiendo tu amor Y gritarte te quiero El amor Mujer